Hola, soy Carlos Suárez, jugador de la Unicaja. Machaca y cuidas tus calles. Málaga, como te quiero. Soy Jason Grange, jugador de la Unicaja. Juega y gana en tu ciudad más limpia. Málaga, como te quieres. Hola, yo soy Mindo Goscuzminsk, jugador de la Unicaja, encesta y recicla. Málaga, como te quiero.